Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Entonces, tú pones así. ¿Es una vez de qué? 30 días. Anda. ¿Dónde lo tomó? Seguide con él y él, ¿no? También lleva 8 años. Sí, sí, ya se quiere, ya no voy. Llejó hasta la puesta hoy, ya lo voy a tomar, ¿no? Llejó hasta la puesta hoy, y ahora cuando del balazo, menos. Acuérdame mi vida. Voy a jugar por ratito y tomarme esa mina, ¿va? De hecho, lo llevo... Tienes y medio de incapacidad. Y seis meses de remuneración. ¿Ya, Juanito? ¿Dónde puedo? ¿Adelante? ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? Sí. ¿Dónde puedo? Sí. ¿Ya empezamos? Sí. Muy bien. Muy bien. Marruecos. 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 ¿1, 0? Sí. Muy bien. Bien, 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 bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.